Sigue mandando mensajes No sé qué más quiero hablar No me compares con nadie Sabes que no se da igual Dice que eres mi otra mitad Y la tiras a media ciudad No entiendo, no entiendo Si tú quieres volver a intentar Si tú quieres, tú quieres perder mal tiempo Sabiendo que te quiero Manala, ya no queda nada Tú siempre la pagas No hay nada que se pueda hacer Manala, no te creo nada Ni una palabra Y me quiero volverte a volver Porque eres un fuckboy, fuckboy, fuckboy Y es que a veces duele Que estés a mi lado Oh, you fucking fuckboy, fuckboy, fuckboy Y no nos conviene tenernos al lado Tú vuelves cada vez que te conviene Me volvete Dice que me quiere, pero cuando quiere Tú a otra se lo metes Y la cagaste, lo sabía Me decía, no, tú eres mi hija Ahora no te tiro, pero no te olvido Empezó como pan, terminó uno a día El tiempo confirmó lo que yo ya sabía Olvídate de mí, te lo dije ese día Dice que eres mi otra mitad Y la tiras a media ciudad No entiendo No entiendo Si tú quieres volver a intentar Si tú quieres, tú quieres Perdemos el tiempo Sabiendo que te quiero Manala, ya no quedo nada Tú siempre la cagas No hay nada que se pueda hacer Manala, no te creo nada Ni una palabra Y no quiero volverte a ver Porque eres un fuckboy, fuckboy, fuckboy Y es que a veces duele Que estés a mi lado Oh, you fucking fuckboy, fuckboy, fuckboy Y no nos conviene Tenernos hallados Sigue mandando mensajes No sé qué más quiero hablar No me compares con nadie Sabe que no se da igual Sigue mandando mensajes 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 ¡Suscríbete al canal!